Están lindas. Ay, oye, qué cara, es lo único que había en el tráfico. ¿Qué querías que hiciera? Estamos celebrando, es el aniversario. Bueno, pues la voy a sorprender. Uy, creo que alguien se te adelantó y vino a buscarte. Ay, no, no. Eso es para que me respetes, Martín. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Señora, cálmese, por favor. Por favor, no se meta, Cristina. Esto es entre Martín y yo. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Qué me pasa? Pasa que eres un cobarde, que eres un mentiroso, que me has engañado todos estos meses. ¿Cómo te atreviste, Martín? Te quiero volver a ver en mi vida. A ver, no estoy entendiendo, Lucía. ¿Qué te hice? Ya lo sé todo, Martín. Sé que te acostaste con Valeria. Y es que mejor amiga, ¿verdad? ¿Querías otra razón?